En la catedral primada los cieles están recibiendo la comunión, están recibiendo a Jesús sacramentado, el mismo que dentro de unos minutos va a estar en las calles de Toledo, unas calles de la ciudad que un año más se han engalanado, han sacado a los balcones, a las fachadas, a los parques, a las plazas, sus mejores galas. Balcones engalanados con reposteros, con mantones de manila y con flores, sobre todo flores. Las flores que los floristas de Toledo y de la provincia se encargan de cuidar conmigo para que llegado este día estén frescas, dispuestas, preciosas, preparadas para hacer aún más bello el recorrido por donde va a pasar Jesús sacramentado. 25.000 tallos de flores, más de 100 floristas que han trabajado, llegados de distintos municipios. Y este año, como novedad, la Asociación de Alfombristas do Corpus de Ponteareas, en Pontevedra, que desde hace años engalanan las calles de su ciudad, y en esta ocasión han querido estar también aquí en Toledo para sacar lo mejor de su trabajo y ponerlo a los pies de Jesús.